Taxes, impuestos, lo que la gente odia y yo disfruto, lo que la gente no quiere hablar y menos cuando está en problemas. ¿Qué son los impuestos en los Estados Unidos? No es nada más que tu contribución al final de año o la famosa declaración de impuestos. Si pagas de más te devuelven, si pagas de menos pagas. Pero muchas personas dicen, bueno, ¿y cuántos impuestos hay? Es la pregunta del millón. El impuesto que más las personas conocen es el impuesto sobre la renta o el famoso income tax. Pero existe desde el punto de vista de negocio el impuesto por venta, el impuesto por uso, el impuesto por nómina, el impuesto por ganancia, el impuesto por transferencia, el impuesto por dividendo. Y de la parte personal, el impuesto por ingreso, ya sea pasivo o ordinario, el impuesto por ganancia ocasional o capital gains. O sea, existen muchos tipos de impuestos. Pero todos estos impuestos son los que entran en la declaración que uno hace a fin de año, ¿correcto? Exactamente. Yo siempre digo a las personas que todo lo que tú ganes, tú deberías estar guandando mínimo el 10%. Porque el mínimo que vas a pagar en impuestos es el 10%. Una persona que gana 45 mil dólares, dependiendo del tipo de filing que haga, sea soltero, casado, casado fileando separado, casado fileando junto, que cuando tú mandas unos impuestos como casado fileando separado, es la misma deducción que como si tuvieses soltero. Entonces, ¿cuál es el beneficio en someter los impuestos junto con tu cónyuge? ¿Cuál es el beneficio en español?